La UTA confirmó que se adhiere al paro de transporte anunciado para el próximo 31 de marzo. El gremio que nuclea a choferes de colectivos de corta y larga distancia reclama la modificación del impuesto a las ganancias. Lo confirmó su secretario general, Roberto Fernández. A la medida de fuerza adhieren también los gremios ferroviarios, aéreos, marítimos y los bancarios. La CGT de Hugo Moyano sumó su respaldo a la medida de fuerza, al igual que la CTA liderada por Pablo Michelli. Unos 22 gremios de transporte realizaron una conferencia de prensa para explicar el alcance de la medida de fuerza por 24 horas.